Y la copa de la suerte en el día de hoy nos trae el 2, el 5, aprieta el 13, el 15 y el 25 y el 30. Y mi gente, hoy es un buen día para conectarte con ese lado espiritual llamando a nuestra línea antacarana al 1-888-743-5959 y aprovecha nuestras ofertas especiales. Llama ya al 1-888-743-5959 y tu vida cambiará. Llama ya. Con Dios todo, sin él nada y let it go, let it go, let it go. Bendiciones especial en este santo día. Llama ya al 1-888-743-5959 y conéctate con el mejor equipo de psíquicos entrenados por El Niño Prodigio. Tarjeta de crédito requerida para usar este servicio. Eso, señores. ¿Se perdió su signo? ¿Quiere verlo? A detalles, visite univision.com y busque Antacarana. ¿Qué pasó, compadre? 743-5959. Sí. Es que lo llaman. No, pero en comerciales. Soy geminiano, voy a llamar para 753-5959. Disculpe, don Raúl, qué pena interrumpirlo. SIEMPRE PASA LO MISMO PERO ME TOCA VENIR A SACAR SERÍA TAN AMABLE SALUDAR A NUESTRO INVITADO QUE VIENE DE NUESTRA BELLEZA LATINA POR FAVOR YO SI DIJE CUANDO ENTRÓ ESA CARA ME ES CON LA BARBA ES QUE POR LA BARBA EL TIPO SE HA CODIADO CON LAS MÁS GRANDES MIS UNIVERSOS OYES PUEDE SER MUY FAMOSO SEÑOR OSMEL SOUZA NECESITO COMO SEA QUE MUEVA EL AUTO QUE LO DEJÓ MAL ESTACIONADO Y ESTE SOY YO TAMBÉN OTRO MAL RATO Y ESTE SOY YO TAMBÉN OTRO MAL RATO YO NO QUIERO VER ESA Y ESTÁ DESNUDO YA VE LA DIFERENCIA NO MEJOR NOS VAMOS CON RAÚL Y CON ANA Y BIELCA QUE ESÁN POR AQUÍ ES COMO QUE CONMIGO SIEMPRE ES COMO QUE SIEMPRE